Bueno Jorge, vaya partidazo, ¿no? Bueno, ha sido un poquillo sosillo el partido, ¿no? Yo lo que he visto han estado un poquito flojetes Como no ha habido mucha intensidad, han estado un poco... ¿Hace cuánto no venías al Bernabéu? Dos añitos, yo creo, así Has tenido mala suerte, ¿no? Sí, un poquillo, un poquillo Pero vamos, cuatro golitos, Cristiano Hat-Trick, no ha estado nada malo, yo creo Pero, Cristiano Hat-Trick, pero parece un poco que el Madrid hoy se ha encontrado los goles, ¿no? O sea, a Benzema le queda un gol así Primero de rebote, dos penaltis, una expulsión, no sé, ha sido bastante... Todos los goles han sido un poco encontrados, sí, la verdad Y ahora lo que nos preocupa, se ha hecho daño Bale, se ha hecho daño Ramos ¿Crees que de ahí pueden salir dos lesiones complicadas? No lo sé, porque ya te digo que no me he enterado mucho desde el campo Pero esperemos que no se líe, porque el central es importantísimo, Ramos es importantísimo Estabas a otra cosa, ¿no? Sí, bueno, es que tampoco se veía mucho desde allí ¿Y qué sabías del Shakhtar antes de empezar el partido y qué sabes ahora? No sé ¿Nada? ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé Nada, ¿no? Y este me ha dado nervioso No te preocupes ¿El portero del Shakhtar qué tal? El portero del Shakhtar ha cantado bastante, la verdad, ha sido bastante flojillo, pero bueno ¿Crees que hay debate en la portería de Turquía? De Turquía, de Ucrania Bueno, yo creo que le van a silbar todos los partidos a partir de ahora, está perdido, está perdido Pues nada, chicos, un abrazo muy fuerte a ese portero y nos vemos muy prontito ¡Gracias!